Causacho, un Cusco, un gran saludo al Cusco que nos está viendo en este momento por la inmensa cadena nacional de Willax Televisión. Un gran saludo a todos los hinchas del Papá que nos ven por YouTube, que nos ven por Facebook, que nos ven por Twitter, porque Cienciano es un equipo queridísimo a nivel peruano y a nivel mundial. Es el equipo peruano con los titos internacionales, que no tienen ni la U, ni la Alianza, ni Cristal, y que regresa otra vez a Primera División, becho y abacho a todos los hinchas del Papá, y en especial a Freddy Ternero, que los ve desde el cielo. Veamos el regreso de Cienciano a la Primera División. Y un día el Papá volvió a Primera. Cienciano del Cusco, el único club peruano con títulos internacionales, marcó su regreso a la máxima división del fútbol peruano y lo hizo goleando. La fiesta para el Papá empezó desde el primer minuto, con un gol de cabecita. El segundo vino desde afuera del área. Y en un abrir y cerrar de ojos ya iban ganando 4 a 0. La reacción del rival solo sirvió para ponerle un poco de suspenso. Terminó 4 a 2, pero eso bastaba para que todo el Cusco se tiña de rojo. El triunfo del papá hizo vibrar a las 30 mil almas que estaban presentes en el estadio Garcilaso de La Vega. La celebración se trasladó de la cancha a los vestuarios. Y de los vestuarios a las calles. Todos los jugadores y el comando técnico pasearon a bordo de un bus, celebrando y saltando por las principales calles del Cusco. Junto al equipo, cientos de hinchas acompañaron el festejo. Cienciano, el único equipo peruano en alzar la Copa Sudamericana y la Recopa, volverá tras 4 años a Primera División, en busca de la única copa que le falta, el título nacional. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.